Hoy vamos a infiltrarnos en los cuarteles generales de Sigma España. Conoceremos en persona al director técnico y vamos a desafiarle con un reto sorpresa. Clave incorrecta. Clave incorrecta. Código no válido. Alerta. Alerta. Intruso. Intruso. Alerta. Clave correcta. Bienvenido. Has visto unboxings de todo tipo, pero ninguno como este. Vamos a elegir un objetivo Sigma. Uno complicado. Un angular zoom para cámaras full frame. Vamos a pedirle que lo desmonte y lo monte a contrarreloj delante de nosotros. Sin ayudas. Sin consultar ningún tipo de manual ni información. Sin interrupciones. De principio a fin. Nivel 7. Acceso restringido. Y por fin estamos dentro. Nuestra coartada. Venimos a revisar un objetivo. Lo que no sabe es que tenemos una sorpresa para él. Este es Xavier Masip. Director técnico de Sigma España. ¿Aceptará el reto? La información que se difunde por este medio se hace únicamente a título informativo. Como consecuencia de lo anterior, Reflecta S.A. no responderá de los daños o prejuicios causados por decisiones tomadas en base a la información difundida por este medio. En caso de desperfectos a raíz de este vídeo, los daños no estarán cubiertos por la garantía oficial de Sigma. El objetivo que hemos elegido es un 12-24mm f4 DG de la serie ART. Se trata de un gran angular de máximo rendimiento con una distorsión prácticamente nula. Está diseñado para cámaras full frame de alta resolución. Que empiece el reto. Cuando desmontamos un objetivo, lo primero que hacemos es la parte trasera. Desmontamos la balloneta y los contactos, que es la conexión con la cámara. Al desmontar la balloneta, nos encontraremos el circuito principal. El circuito principal no deja de ser el cerebro del objetivo. Es donde recibe toda la información electrónica del objetivo, sensores, motores, pistas, toda la información. Se encarga de transmitir toda esa información a la cámara y a la vez ejecutar las órdenes que la cámara le da al objetivo. Desplazamiento de foco, el diafragma, el mecanismo de diafragma. Toda esa información está controlada a través de este circuito. Cuando empecé a trabajar para Sigma, a finales de los 80, prácticamente todos los objetivos eran mecánicos. Y había alguno ya que empezaba con electrónica. Y de las primeras informaciones que se generaban era el posicionamiento del zoom. Para que el objetivo y por consiguiente la cámara supiese en qué zona de zoom estaba trabajando. Hoy en día tenemos la información del zoom y la información del foco. Y en todo momento la cámara sabe, y el objetivo por supuesto, sabe en qué zona del zoom o en qué zona del foco está trabajando. Para poder ser más eficientes a la hora de desplazar el foco. Aquí podemos observar como al desplazar el aro del zoom, el patinete nos va generando la información necesaria para poder saber en qué posicionamiento tenemos el zoom. Ahora vamos a desmontar el bloque electrónico. En esta parte que desmontamos prácticamente es donde lleva los sensores, el HSM. La parte principal de electrónica de un objetivo está en este bloque que hemos desmontado. En el tema del foco, aparte de saber la zona de trabajo, es muy importante tener en cuenta el desplazamiento preciso del motor. Tenemos una banda magnética que va unida al aro de foco y el sensor este que podemos ver en este momento nos controla el desplazamiento preciso del foco. Claro, porque un objetivo no se desplaza siempre a la misma velocidad, ¿no? Es decir, en función de si queremos enfocar a infinito, tenemos que cubrir mucho tramo y tiene que moverse muy deprisa. O si estamos haciendo un seguimiento, el desplazamiento es muy pequeño, pero necesita mucha precisión, ¿no? Exacto, perfecto. Con los motores de foco también ha habido una gran evolución. En la década de los 80 lo que teníamos eran motores DC, de escopillas, que desplazaban unos engranajes y estos engranajes desplazaban los aros de foco. Eso era lento, hacía ruido, pero en ese momento es la tecnología que teníamos. Hoy en día, con los motores de ultrasonidos, el famoso motor HSM de Sigma, conseguimos desplazar el foco a una gran velocidad, con gran precisión y prácticamente sin ruido. Eso nos permite, aparte de poder hacer fotos fijas, podemos grabar también vídeo, porque no genera ninguna interferencia de sonido en las grabaciones. Un motor HSM lo componen principalmente dos partes, el estátor y el rotor. El estátor es la parte que genera las ondas ultrasonicas, aquí lo vemos dorado, y el rotor es la parte negra, el aro negro, que es el que no se nos desplaza. Este aro negro es el que va conectado, por decirlo de alguna forma, a las lentes de foco. Esta es la parte estática del motor HSM y esta es la parte dinámica del motor HSM. Aquí podemos observar el aro de foco manual, que es el que, cuando nosotros lo desplazamos, desplazamos las lentes de enfoque de forma directa sobre el aro de transmisión. Aquí vemos el sistema de bolas de embrague, que nos permite que, aparte de desplazar el foco por medio manual, por medio del aro manual, también nos permite que el motor HSM actúe sobre él. Aquí observamos como tanto el motor HSM como el aro de foco manual nos desplaza lo que serían las lentes de enfoque que van directamente conectadas a este aro dorado que podemos observar en medio. Otra función del sistema de enfoque de SIMA es el que nos permite que, por medio del desplazamiento del aro de foco manual, paremos la función autofocus del motor HSM. Esto lo conseguimos por medio de un sensor que nos controla el desplazamiento del aro de foco manual. Es decir, en un momento dado, al desplazar el foco manualmente, paramos el HSM para que sea el propio usuario el que controle el desplazamiento de las lentes de foco. Estos dientes que podemos observar en el aro de enfoque son los que permiten al sensor del objetivo controlar el desplazamiento del mismo. ¿Has estado alguna vez en la fábrica de SIMA? Sí, sí, he estado en Japón varias veces. De hecho, anualmente SIMA realiza unos cursillos para todos los técnicos de todos los servicios técnicos del mundo, en la cual nos enseñan las novedades y todas las variaciones y maneras de reparar objetivos, porque, bueno, como sabéis, anualmente se diseñan nuevos modelos que tienen sus características especiales. De hecho, desmontar un adjetivo es muy fácil. Cualquiera se ve capacitado para sacar torniños. El problema no es eso. El problema es saberlos colocar, saber colocar la posición correcta, mantener los ajustes de fábrica y para ello no solamente hay que tener una experiencia, unos conocimientos y unas capacidades, sino que también necesitamos unos aparatos y una información técnica que el propio fabricante nos suministra para saber cada pieza y cómo debe haber montada, qué posición, conocer un poco el diseño del objetivo para poder desmontarlo y montarlo. Porque por mucho que uno sea un manita, si se aprenda los pasos, si siga un procedimiento y consiga montarlo, no es lo mismo simplemente ensamblarlo que conseguir que un dispositivo, en este caso de alta gama y de altas prestaciones, cumpla con esos estándares de calidad que le exigimos y que el fabricante exige y garantiza. Sí, efectivamente. En este apartado lo que vemos es el grupo de diafragma. El grupo de diafragma, como curiosidad, en un objetivo de diafragma fijo, es decir, que desplazando el zoom mantenemos el diafragma, en realidad lo que tenemos que hacer es corregir el diámetro propio del mismo. Recordemos que el número de diafragma no es una medida métrica, es una relación. Está relacionada con el punto nodal. Cuando nosotros desplazamos el zoom, desplazamos el punto nodal. Es decir, un diafragma f2.8 no tiene el mismo diámetro de apertura en un angular que en un zoom. Exacto. Es decir, que si hacemos zoom en nuestro objetivo, el mismo diafragma, el mismo número de diafragma, tiene que cambiar su diámetro. Exacto. Aquí lo que vemos es el movimiento del diafragma, que es que lo abrimos y lo cerramos por medio del motor de puntos. Y aquí sí que cambiamos el número de diafragma. Exacto. Este es el sistema. Nosotros ahora vamos a dejar que Xavi monte tranquilamente el objetivo y nos vamos a preparar una sesión con la que comprobaremos que el resultado final ofrece la calidad que esperamos de un objetivo como si estuviera completamente nuevo. Gracias Xavi por prestarte a este desafío, o mejor dicho, a este marrón. Ha sido un placer tenerte aquí en este canal. Me ha parecido muy interesante y si de mí depende, repetiremos. Un placer, ya sabes, para lo que convenga. Ha llegado el momento del veredicto final. Vamos a poner a prueba el objetivo en una sesión tanto en exteriores como en interior con la modelo Sandra Tena y vamos a probar tanto en foto como en vídeo. Comprobar por vosotros mismos, el autofocus funciona, el zoom funciona, hay nitidez tanto en el centro como en los extremos, apenas no hay distorsión. Es decir, cumple punto por punto con la nitidez, la calidad óptica, la rapidez que promete este objetivo. Así que Xavi, te debo una paella.